Miren señores, los pescados ya están, miren, ya tiene uno él y otro yo, mirenlo Miren, y todavía dice el camarada, sabes que hace falta algo a la mesa Y Lomo se fue a cortar flores, miren, ahí está, hasta decoró la mesa, y llueve y llueve, el celular está bañado el canijo, pero Juego, rojo vivo Miren, miren, chequen, chequen eso Tortillonas, tortillonas de tacos de la plaza De 100 salidas Híjole, no, 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 eso es chulada Miren nomás, gracias a que mi celular, pues hasta ahorita las veces que se me ha mojado no se ha jodido Pero este celular es el que tienen, es el que han visto todos mis videos Está bañado en agua ahorita el canijo porque está llueve y llueve Pero no le aun que nazcan chatos, nomás que resoyen bien Miren, y por si no creen que está lloviendo, vean Ahí como está calle, 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 las gotas de la mesa Miren nomás, no le cupo en el plato, vean Acá está todavía a media mesa Esto es chulada Ay mis amigos Y es nomás, y es nomás Un saludo para todos ustedes Esos que ven mis videos en el Facebook y en el Youtube Saludos para todos Entonces, llueve y llueve Y nosotros disfrutando de la naturaleza que Dios nos da Ahora que, miren Piensan ustedes que venimos en balde, pero no Ah canijo, déjenme darle la marca Porque este no es bucano, si Este es cabrito Cabrito Original, no como el que yo traía de bucanas Así que Bendito sea Dios que nos está dando esta feliz vida Y esperamos que así nos lo siga dando Porque la queremos seguir, queremos seguir disfrutando Vean al primo Eso es chulada Tienen el paneo de todo lugar Aquí donde estamos, miren Oigan los rayos Para que vean que Que está llueve, llueve, llueve Y alcancen a mirar allá al cerro Miren Como está Llueve y llueve Pero para nosotros Para disfrutar el momento Esto es una bendición de Dios El agua Es una bendición de Dios Un saludo para todos De su amigo El Sancudo Cevichero Y Del amigo Y primo Hermano Hermano Pedro Fonseca Ahí está Como está mojado mi dedo No puedo detener video Pero ahí está Ahorita lo voy a detener A ver Si aumenta En vez de apagarse Pero bueno Ahorita lo vamos a acomodar A ver